Música 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 ¿Sabes lo que me tenés enseñado? Ah, viste cuando yo te voy pegando, te pegó, te pegó, te pegó Cómo salí Música 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 No, pero dice que vos podés ir si te agaché y pegáis Música 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 No, no, 26 Pero yo a hacer lo que vos haces En minuto uno, me cansé No Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!